sus pies paradito y abra su biblia en el evangelio de mateo en su capítulo 19 mateo capítulo 19 vamos a leer el versículo 1 en adelante gloria a dios cuando haya encontrado confirmenme con un amén para que leamos la bendita palabra de dios en este día mateo capítulo 19 versículo 1 en adelante amén leemos la gloriosa palabra de dios honrando al padre al hijo y al espíritu santo aconteció que cuando jesús terminó estas palabras se alejó de galilea y fueron a las regiones de judea al otro lado del jordán y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa él responde él respondiendo les dijo no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo mire hermano esta respuesta es poderosa es tremenda la gente le busca cinco patas al gato pero aquí clarito dijo jesucristo no él le dijo no habéis leído claro él está hablando con gente que decía que conocía la palabra verdad no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo y dijo por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos terán una sola carne así que no son ya más dos sino una sola carne por tanto lo que dios juntó no lo separa el hombre le dijeron porque pues mandó moisés dar carta de divorcio y repudiarla él le dijo por la dureza de vuestro corazón moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres más al principio no fue así él está remarcando el principio es lo que importa y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra adultera y el que se casa con la repudiada adultera le dijeron los discípulos si así es la condición del hombre con su mujer no conviene casarse así que hay algunos verdad que tampoco no quieren casarse porque dios los bendiga aleluya dijo jesucristo así entonces él les dijo no todos son no todos son capaces de recibir esto sino aquellos a quienes es dado pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres y hay eunucos que así mismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos el que sea capaz de recibir esto que lo reciba bendito dios muchas gracias en el glorioso nombre de jesús te doy gracias por esta palabra dios mío pidiéndote rey glorioso que me ayudes a predicar esta palabra hoy lo haré para la honra y la gloria de tu nombre para la edificación señor de nuestros hermanos que hoy contraen matrimonio y la bendición también de los que están viendo a través del vídeo señor muchas gracias en el nombre de jesús de nazaret gracias amado dios ayúdame te lo suplico en el nombre de cristo amén y amén pueden sentarse amados hermanos alabado sea dios para siempre lo maravilloso del matrimonio el matrimonio es uno de los regalos más maravillosos que dios ha dado al ser humano después de la salvación el matrimonio es el regalo maravilloso que dios lo ha dado solamente que para tener un matrimonio feliz un matrimonio un matrimonio lleno de paz del señor se necesitan dos y alguien dijo en una oportunidad que el matrimonio es algo tan pesado que no lo puede llevar uno solo se requiere que las dos personas estén en un mutuo acuerdo la biblia dice en amos capítulo 3 versículo 2 creo que es el 3 no recuerdo dice andarán dos si no estuvieran de acuerdo no no pueden andar si no están de acuerdo esto encierra muchas cosas bueno en cuanto al pasaje que hoy hemos leído el señor jesucristo es confrontado o ellos quisieron confrontarlo quisieron como o en cierta manera tentarlo o humillarlo querían ellos con la pregunta que le traían más ellos no se esperaban nunca la respuesta de quien ha hecho todas las cosas ese era el que estaba ahí quiero hablar acerca de cinco verdades del matrimonio número uno es que el matrimonio es el plan de Dios el matrimonio es el plan de Dios no es el plan de algún hombre de ningún psicólogo de ningún no es plan diseñado por el creador de los cielos y la tierra que así como dos personas se aman se enamoran y se casan y forman una linda familia de igual manera primeramente Dios Él quiere formar una familia espiritual todos los que somos nacidos de nuevo los que hemos aceptado a Cristo y un día está reunido con nuestro Padre Celestial en los cielos entonces el matrimonio es un plan de Dios y porque existe el matrimonio es la voluntad de Dios que el hombre y mujer permanezcan unidos para qué cuál es el diseño original de Dios para el matrimonio verdad y el matrimonio no es una tradición que podemos escoger o no es plan no, no es ese es un plan diseñado por el Señor para felicidad del ser humano entonces es un plan maravilloso de Dios número dos es que el matrimonio es entre un hombre y una mujer nosotros como conocedores de la palabra de Dios como creyentes en Dios sabemos hermano que el matrimonio debe ser única y exclusivamente entre un hombre y una mujer estamos viviendo los últimos tiempos estamos viviendo tiempos peligrosos donde a nuestros niños nuestros jóvenes están recibiendo una información errónea equivocada en los centros escolares en toda la sociedad de este mundo está corrompida está depravada y se levantan los grupos esos grupos que se han levantado en defensa de los de los de los de los LGBTQ y más y le van añadiendo más porque están depravados están locos que triste hermano pero a nosotros nos debe de alegrar que ese es parte del cumplimiento de la palabra de Dios la palabra de Dios se tendrá que cumplir Jesucristo dijo que como en los días de Noé iba a ser la venida del hijo del hombre que como en los días de Lot como en los días de Lot que estaba en Sodoma y Gomorra y había tanto ese pecado entonces Dios hermano cumple su palabra y eso es lo que le están enseñando en las escuelas a los niños y hoy lo están tomando como una ofensa como una violencia como una violencia hubo un trabajador un profesor aquí en Lisburg Virginia creo que si en Lisburg hace una semana o dos semanas atrás que lo corrieron del trabajo porque él se negó a mencionar todas esas frases que le llaman a esa gente y él los llamó como lo que son verdad entonces pero él creo que presentó una demanda y le dijo que le dijeran donde estaba en la constitución que él está obligado a llamarlos así y lo tuvieron que restituir él dijo que no podía porque él es cristiano él es creyente en el Señor un tremendo muchachón así tremendo hombre Dios honra a los que le honran entonces el matrimonio es entre un hombre y una mujer que el matrimonio es permanente el matrimonio es para siempre el matrimonio es hasta que la muerte los separe número cuatro que el matrimonio es un pacto un pacto no puede hermanos ser quebrantado ser disuelto que el matrimonio es una una ilustración una es un ejemplo entre Cristo y la iglesia entonces yo quiero hermanos detenerme por unos minutos en el punto número tres que dice que el matrimonio es permanente es para siempre aquí dice el Señor Jesucristo dice él respondiendo les dijo no habéis leído que el que los tito al principio varón y hembra los hizo y les dijo por esto el hombre declara a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne una sola carne es como una misma persona el Señor está comparando esto hermano como el cuerpo y el alma que él nos dio a nosotros usted y yo estamos hechos de alma cuerpo cuerpo y espíritu espíritu alma y cuerpo como usted quiera mencionarlo el orden no cambia las cosas es igual entonces usted tiene un espíritu de vida que el Señor va a quitarlo en el momento que diga ya no vas a vivir más le quita ese poquito de aire y se fue el espíritu dice vuelve a Dios que lo dio él es el único que da la vida no hay otro solo él es el actor el actor de la vida entonces ese espíritu de vida lo tiene el humano lo tiene los perritos lo tienen todos los animalitos tienen espíritu de vida el soplo para respirar que respira ese oxígeno que Dios nos da gratuitamente hay algunos que lo compran verdad y andan arrastrando ahí el tanque de oxígeno usted tiene el privilegio que andamos respirando de lo que Dios nos da ok pero tenemos un alma esa alma se va a despegar se va a desprender de nosotros cuando el señor quita el espíritu y el espíritu vuelva a Dios y el alma que es el ser usted interno el verdadero usted y yo no puedo ver con los ojos físicos saldrá de ese cuerpo y partirá la eternidad y esa es la que se va a ir a la presencia del Dios del cielo o se va a ir a la condenación entonces Dios compara esto con el matrimonio que no es el abogado que lo va a separar que no es el hombre o las cosas que sucedan a nuestro alrededor que va a separar el matrimonio es solamente la muerte y el que no ha empezado o el hermano Fernando que va a empezar ahora dirá y cuantos años me irán a tocar será fácil será difícil como es bueno hermano el matrimonio es como una construcción no crea que es fácil cuando alguien va a construir mire ahí donde vamos a construir el templo han venido a medir casi semana entera echando medidas como decía un hermano que venía aquí echando medidas primero para que las cosas salgan bien hay que echar las medidas observar a que es lo que va a que es lo que va a hacer después te empiezan a sacar las piedras las piedras las espinas a emparejar el terreno cosas que hay que ir emparejando hermano en el matrimonio después empieza la fundación y esa fundación quizás venga hermano ya cuando Dios decide darles un hijo un regalo que es una herencia este hijo esa criatura sea hija o sea hijo viene como a remachar ese pacto porque usted será padre y será madre toda la vida de esa criatura es un trabajo de dos personas se están uniendo dos personas que ninguno de ellos dos son perfectos tienen virtudes y defectos los dos es un trabajo arduo un trabajo diario un trabajo de a cada momento hermano el matrimonio y el amor es como las plantas si una planta una planta le deja de echar agua se muere estaba observando mi esposa trajo un árbol de orégano del Salvador yo creo que la mayoría de centroamericanos conocemos el orégano verdad una especie un aroma para el guiso para las sopas y todo eso no es que le quiera dar hambre pero gracias a Dios que los hermanos nos han traído un plato ahí de comida ok y nos descuidamos de ponerle agua yo no sé cuántos meses pasó sin agua y el palo se secó hermano pero mi esposa empezó a echarle agua le echamos agua y ya estaba el puro tronco ahí la rama seca y ella le seguía echando agua de repente empezó a borotar una hojita y ahora ya las ramas secas ya tienen hojas y va poniéndose verde otra vez así es el amor si usted lo descuida no le echamos agua no lo estamos alimentando se termina el romanticismo aquellas frases bonitas el matrimonio empieza a desfallecer el amor se empieza a apagar y usted bien sabe cómo está en su relación con su esposa entonces hay una hay una anécdota bien bonita dice que una pareja estuvo casado 60 años ya de ancianidad la señora estaba en el hospital y los médicos reúnen a la familia y le dicen mire lamentamos darle la noticia pero ahí le quedan ya poquito tiempo de vida horas o días de vida entonces la señora empezó a llorar llamó a su esposo y le dijo creo le dice que es necesario que revises en el closet donde yo tengo mi ropa allí está una cajita allí está una cajita que tú nunca has visto mi abuela me dijo que la guardara ahí y que yo te la diera a ti para que la abras cuando yo ya me iba a morir mire y va el esposo y abre la caja y su sorpresa fue que ahí habían dos muñecas y un gran paquete de dinero habían 95 mil dólares y él dijo que pasó aquí y se va corriendo al hospital y cuando él llega al hospital le dice amor yo encontré esta cajita y yo no aguanté la curiosidad y la abrí le dice que significa esto le dice es que mi abuela antes de morir me dijo que a cada vez que yo me enojara contigo hiciera a mano una muñeca entonces él al ver las dos muñecas él se echó a llorar que regalo más grande me dio el señor que mi mujer solo dos veces en toda la vida se enojó conmigo pero espérese pero amor le dice y estos 95 dólares que significan es que construí tantas hice tantas muñecas que las vendía y de las muñecas que vendí yo eché el dinero aquí pero el esposo nunca se enteró eso significa que tenemos que aprender a vivir perdonando y quizás usted va a ver cosas en el matrimonio que no le van a agradar que no le van a gustar pero que esas cosas sean de beneficio para su matrimonio pues lo que ella hizo se ponía quizás enojada pero le metía la aguja a la muñeca para no herir a su esposo fueron muchas veces que ella se enojó y no se lo expresó a su esposo es trabajo de dos personas hermano y uno le dice a los jóvenes mire sean transparentes amense conversen hablen es por eso que nosotros nosotros aquí en la iglesia no andan escondidos los jóvenes hay jóvenes que andan escondidos de novio aquí eso no le agrada al señor oramos por ellos que se conocen hay iglesias hermanos que casi los condenan y que son adulteros que no se que bueno bonito es cuando los jóvenes los presentamos aquí oramos por ellos ellos allá afuera hermanos respetuosamente como buenos cristianos se dan la mano se conocen dialogan díganse todo pero lamentablemente en el noviazgo no siempre hermano hay una sinceridad total como esta anécdota que quizás no sé si usted se va a reír o dice de que antes del matrimonio el hijo le dice a la mamá mamá le dice yo sé que con mi novia hemos platicado por horas y nos hemos contado todo pero hay algo que no le he contado y que es mi hijo le dice la mamá es que yo no le he dicho que me lleven los pies le dice no te preocupes hijo le dice la mamá lo que tienes que hacer es lavarte los pies más continuamente y usar tu talco ay mamá pero y en la noche como voy a hacerle no te preocupes siempre antes de acostarte ponte unas medias limpias bueno dijo él yo creo que mi mamá tiene razón pero la muchacha también va donde la mamá y le dice mamá hemos conversado con mi novio yo le he dicho todo pero hay una cosa que no le he dicho y cuál es hija le dice es que yo creo que tengo mal aliento le dice no te preocupes mi amor le dice todo lo que tienes que hacer es que tienes que cepillarte antes de acostarte lo más que puedas usar scope limpiarte bien usar tu hilo dental y no decir ninguna palabra hasta que te levantes vayas al baño y te cepillas entonces habla con tu esposo bueno dijo ella está bien la sugerencia pero un día estaban durmiendo y el muchacho hermano se dio cuenta en la cama que se le había zafado una de las medias ay y medio dormido y andaba buscando la media él para ponérsela y al movimiento que él estaba haciendo se despertó la muchacha y le dijo que buscas amor le dijo y él sintió el olor verdad ay mi amor no te preocupes le dijo que creo que tú te tragaste la media así es que él vio el defecto de ella que era culpa de él en el matrimonio en el matrimonio hermano tenemos que aceptarnos tal y como somos van a haber tantas cosas pero con la ayuda del señor vamos a vencer y cada día nos vamos a conocer más cada día nos vamos a amar más alabado el nombre de Jesús de Nazaret he dicho hermano que el matrimonio es permanente y es para siempre y si sabemos que es permanente y es para siempre porque vamos a vivir peleando que beneficio saca usted estar peleando con su esposa estar de amargado amargándose la vida le está poniendo todo arrugada todo arrugado le están daliando un montón de canas por andar peleando con su misma mujer y ahí están juntos tienen hijos saben que van a estar por toda la vida hasta que la muerte los separe porque vive peleando si es que hay alguno aquí o usted que me está mirando que es peliona en vez de que el esposo para alimentar el matrimonio para que sea permanente hay que alimentarlo con ese amor les voy a mencionar algunas frases que el esposo tiene que decirle al esposo y la esposa también al esposo ambos tienen que decirse dice a quien Dios ha unido ningún hombre podrá separar ningún ser humano podrá separar toda aquella persona que quiera traer algún problemita una fricción en el matrimonio así como barra de la casa para limpiarla así que sacarlos también de nuestra vida es la verdad sea quien sea si no va a ser para mi bien si me está trayendo problemas a mi hogar hermano baite para afuera los dos se funden en un solo ser ahora también es importante para el novio que no busque una pareja para ser feliz elige a alguien para hacerla feliz hermano Fernando ha elegido ha tomado la decisión de amar a hermana Elsa y es que usted quiere hacerla feliz a ella hermana Elsa eligió hermano Fernando para hacerlo feliz cuando los dos luchan pelean fuerte con ese fin hermano los resultados serán maravillosos y el y el uno al otro se tienen que decir me encanta que ames a Dios más que lo que me amas a mí Cristo la relación con Dios es el pegamento perfecto para el matrimonio y usted le dice mi amor yo quisiera que ames más a Dios que me ames a mí pero si es el caso como algunos hermanos que tú amas amas más a Dios que a mí amén dígale usted no sentir mal si hay que amar más a Dios que cualquier cosa dice amarás a Dios sobre todas las cosas pídele a Cristo descubrir la belleza que no se ve con los ojos pero que realmente enamora busca eso en tu matrimonio y amarás por siempre pedirle a Cristo descubrir las bellezas que no se ven porque las cosas que se ven son temporales las que no se ven esas permanecen para siempre no sé yo cuando me casé con hermana Rosa era talla 28 28 29 esa era mi talla de pantalón ahora ya es 44 si pero cuando hay un verdadero amor eso no altera no cambia nada claro que tenemos que poner de nuestra parte para ver si podemos rebajar esa es la meta de todo verdad lástima que siempre decimos el lunes voy a empezar y la semana no empieza el lunes empieza el domingo y el domingo es que rompemos la promesa otra frase linda y maravillosa dentro del matrimonio que la persona correcta y pareja ideal para tu vida es aquella que te acerca mucho más a Dios esa es la persona correcta aquella persona que quiere que tú te acerques más a Dios no hay que ser ingeniero para construir un amor ni abogado para defenderlo o doctor para salvarlo se requiere tener a Dios en el corazón para conservar un matrimonio sólido se requiere a Dios la gente quiere paz salud dinero y amor pero sin Dios y sin Cristo nada podéis hacer le puede decir el cónyuge a su cónyuge nuestro amor es un regalo maravilloso que viene de Dios y que tal si la pareja le dice se dicen así el mejor lugar para nosotros estar es la oración el mejor lugar para la pareja es la oración juntos que tengan experiencias inolvidables con Dios juntos disfrutar de la presencia de Dios hermano es que hoy hay cosas que uno no puede explicar hermano con palabras perdóneme pero no no encuentra uno las palabras para expresarle y la gente podrá pensar que uno exagera o que está mintiendo que no es verdad podrán pensar así las personas yo digo cuando yo veo quizás parejas hermano que lamentablemente pelean y hay fricciones y hay tantas cuestiones y dirán hermano yo creo que estás mintiendo pero no con Dios todo es posible cuando hay un corazón sincero para Cristo cuando hay integridad es posible bendito sea Dios aleluya otra frase linda que los esposos tienen que decir es para caminar por la vida después de Dios no necesito otra cosa más que tu mano junto a la mía que lindo es caminar de la mano caminar de acuerdo hermano caminar juntos venciendo los obstáculos en la vida los problemas las dificultades que puedan venir y que el esposo le diga y la esposa le diga no fui yo quien te escogió fue Dios quien te hizo para mí a mi medida Dios sabe lo que yo necesito ayuda idónea significa un ayudante fiel un ayudante o sea que estamos nosotros incompletos la esposa viene a complementar nuestra vida y a la esposa es complementada por el esposo amén esto es para conservar un matrimonio que sea permanente y para siempre se necesita de dos que caminen de acuerdo con la ayuda del Señor amén y hay que alimentar el amor hay que alimentarlo cada día no descuidemos hermano el amor entre pareja no lo descuide sé que vienen a veces situaciones de salud cuando nace el primer hijo la vida cambia pero hermano siempre tenemos que apartar esos momentos hermano para como pareja hay que alimentar el amor siempre bendito sea Dios para siempre vamos a orar hermano en este momento padre muchas gracias te doy la honra la alabanza y la adoración señor la voluntad perfecta tuya para el matrimonio señor que tú diseñaste es que permanezca para siempre y que el ser humano sea plenamente feliz señor y te pido en este día en el nombre glorioso del Señor Jesucristo bendito rey que tú ayudes a mi hermano Fernando y a mi hermana él y Dios a cumplir aleluya este pacto que ellos van a hacer en este momento señor muchas gracias en el nombre poderoso de Cristo le damos gracias aleluya bendito sea Dios para siempre antes de pasar a la ceremonia yo quiero hacer un llamado si alguien aquí entre los invitados o alguien que está mirando por la televisión estamos en una boda pero Dios de igual manera quiere salvar si alguien quiere hoy aceptar a Jesús como Señor y Salvador de los invitados que están aquí si alguien no es cristiano si no ha aceptado a Cristo nunca le ha pedido perdón a Dios por sus pecados venga hoy al Señor venga hoy a Cristo será que hay alguien que quiera entregarle su vida a Jesús usted puede venir puede levantar su mano y nosotros orar por usted si no lo hay vamos a pasar a la ceremonia en esta tarde gloria a Dios bendito sea Dios para siempre gracias Jesús gracias Dios aleluya bendito sea Dios para siempre póngase de pie hermano Fernando gloria a Dios hermana Elsie alguien que me colabore ahí con por favor con las sillas que muevan las sillas por favor gloria a Dios pararse frente a frente ok y tomarse de las manos gloria al Señor bendito el Señor hermano Fernando Herrera vivar acepta usted como su legítima esposa a Elsie Arely Guevara Cruz queremos que escuche acepta usted a ella como su legítima esposa sí amén Elsie Arely Guevara Cruz acepta usted como su legítimo esposo a Fernando Herrera vivar sí amén amén hermano Fernando porque quiero que escuchen los hermanos también no sé si pudiera mejor prender ahí por favor gracias un segundito eso lo va a ser rápido ok amén gracias lo tiene por ahí bendito sea Dios Dios es bueno Dios es maravilloso ok y quiero que esto quede grabado quede guardado para que los hijos de hermano Fernando en el futuro puedan escuchar hermano Fernando repita conmigo yo Fernando Herrera vivar te tomo a ti Elsie Arely Guevara Cruz para que seas mi única esposa para tener y mantener desde hoy en adelante para bien o para mal en riqueza o en pobreza en enfermedad o en salud en los momentos buenos como en los momentos malos cuando tengamos prosperidad como cuando tengamos necesidad cuando gocemos de buena salud como cuando haya enfermedad en todo lo que pueda ofrecer como en todo lo que pueda perder esto lo cumpliré hasta que la muerte sea lo único que nos pueda separar que me ayude Dios a cumplir con mi palabra repita conmigo hermana Elsie yo Elsie Arely Guevara Cruz te acepto a ti Fernando Herrera Vivar para que seas mi único esposo para tener y mantener desde hoy en adelante para bien o para mal en riqueza o en pobreza en enfermedad o en salud en los momentos buenos como en los momentos malos cuando tengamos prosperidad como cuando tengamos necesidad cuando gocemos de buena salud cuando haya enfermedad en todo lo que pueda ofrecer como en todo lo que pueda llegar a perder esto lo cumpliré hasta que la muerte sea lo único que nos pueda separar que Dios me ayude a cumplir con mis palabras bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret amén permita no me vaya a besar la novia todavía que necesito quizás alguien me ayude hermano no sé si podemos mover esto que necesito aquí que firme mis hermanos o las flores quizás las puedan cambiar de posición hermano que está bien aquí voy a firmar ok gracias gracias permítame un momento necesito firmar aquí y ellos también bendito sea Dios bendito sea Dios ok necesito aquí hermano Fernando ok permítame estas flores están bien grandes no me ha dado un espacio ahí para que puedan sí ok ok hay de hay de hermano ok firme aquí hermano que firme ella arriba primero aquí hermana Elsie ok aquí firma hermano aquí abajo ok aleluya dele un aplauso a Jesús ya dijeron que sí han firmado aquí están los documentos legales de la corte por las autoridades civiles del estado de Maryland en este día 20 de junio del año 2021 Fernando Herrera Vivar y Elsie Arely Guevara Cruz lo declaramos marido y mujer bendito sea el Señor dele fuerte el aplauso a Jesús póngase de pie iglesia vamos a orar por ellos padre en el nombre del Señor Jesucristo te doy gracias eterno Dios por la vida de nuestros hermanos Dios mío estamos delante de tu presencia venimos Dios para depositar en tu mano a mi hermano Fernando y a mi hermana Elsie Dios este pacto que ellos han venido a hacer a este lugar Señor te ruego que los ayudes a cumplir esas palabras ese pacto Señor que tú los colmes de tu bendición les des Señor salud fuerza que les aumenten la fe cada día te doy gracias Dios porque tú le has dado esposa hermano Fernando porque tú has dado esposo a mi hermana Elsie tu palabra dice Dios que el que haya esposa haya el bien te damos Dios mío las gracias la honra y la gloria amén y amén amén ahora mire hermano de vuelta para allá hermano Fernando ok el camarógrafo que se venga por este lado por favor estamos un poco incómodos aquí este es el certificado el certificado oficial de matrimonio del estado de Maryland amén así es que felicitamos a estos muchachos agárrenlo así de en medio para que quede recto ok amén amén bendito sea el Señor gracias damos a Dios oremos hermanos para despedirnos padre muchas gracias por todo lo que usted mi Dios nos ha permitido hacer en esta tarde te damos Dios la honra y la gloria gracias por esta bendición de este día bendice Dios a la iglesia remanente fiel a nuestros hermanos que nos están mirando a través del video muchas gracias cada invitado Señor cada familiar de mis hermanos amigos que están presentes aquí para ser testigos de esta unión matrimonial de mi hermano Fernando y mi hermana Elsie padre muchas gracias en el nombre de Jesús le damos también las gracias por este alimento que ellos han traído para compartir con nosotros gracias Señor y la iglesia dice amén gloria a Dios fuerte el aplauso a Jesucristo aleluya así que si quieren pasar a felicitar a los novios pueden pasar y queremos decirle también que nuestros hermanos han traído comida para que podamos compartir si usted quiere llevársela a su casa se la puede llevar